¡Eh, eh, eh! 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 ¡Sabor, sabor! ¡Vamos, vamos! ¡Sabor, gente! ¡Vamos! ¡Vale, vale! ¡Eh, eh! De marchino no quiero bailar, de marchino no quiero bailar La revesa, mami, buena resa ¿Quiere bailar, la revesa, la schiloco? ¡El maletchi loco! De recibe, mami, la revesa El maletchi loco, quiere bailar De la revesa, mami, la revesa ¿Quiere bailar, la revesa, la revesa, la revesa, la revesa? Tequila para el mariachi, tequila para bailar Tequila para el mariachi, tequila para bailar Tequila para bailar